Desde el primer día vimos a Ana acompañando a su pareja, al padre de Gabriel, sin hablar, supuestamente en la sombra, dando apoyo a su pareja, aunque a veces llamaba mucho la atención los momentos que elegía para mostrarle ese cariño, con cámaras delante, como en esta entrevista. De Ana sabemos que es de República Dominicana, que llevaba poco más de un año de relación con Ángel, que llegó a Almería con su anterior pareja desde Burgos, que montaron un bar y al poco tiempo se separaron y entonces comenzó a salir con el padre de Gabriel. Desde el primer momento Ana estuvo en el foco de la investigación, por sus continuas contradicciones y porque ella protagonizó dos momentos clave del caso. Primero fue quien vistió al niño el día en que se le perdió la pista y después fue ella la que encontró la camiseta del menor a tres kilómetros del lugar de la desaparición en una zona que ya había sido rastreada y completamente seca tras días de intensas lluvias. Desde ese momento los investigadores la vigilaban aún más y los medios de comunicación también seguían todos sus pasos. Aún ayer ella se quejaba de ese control. Hoy ha sido detenida trasladando en el maletero el cadáver del pequeño Gabriel. Gracias por ver el video. Gracias.